El cambio climático, la escasez de agua y la explosión demográfica mundial urge políticas públicas y leyes que garanticen a la humanidad alimentos, pero sobre todo alimentos de buena calidad. La mala distribución de los alimentos, el desperdicio de los mismos y la contaminación de nuestro medio ambiente están haciendo una mezcla perfecta para una crisis y precedente de la humanidad. Por eso es necesario que todos los parlamentos del mundo tengan un objetivo en común, salvar a nuestra especie y a nuestro planeta y garantizar alimentos para todas y todos. Menudo compromiso el de los frentes parlamentarios contra el hambre y la malnutrición. Desde México, nosotros hemos impulsado en el Senado leyes importantísimas y que son vanguardia, por lo menos en nuestra nación. Hemos logrado el etiquetado frontal de alimentos heredado de una política extraordinaria que se impulsó en Chile. Gracias a eso, hoy tenemos un consumo informado, pero falta todavía profundizar más en el consumo responsable, en la cultura del consumo responsable. Impulsamos una ley federal que el México declaró al maíz nativo patrimonio cultural y alimentario de la nación en contra de esta manera que han encontrado empresas globales de apoderarse de las semillas como un negocio y no como un derecho a la alimentación, como debe ser de las semillas más valiosas del mundo. Esta defensa de nuestro maíz nos llevó a que nuestro presidente haya emitido un decreto donde se ha prohibido la entrada a México de maíz transgénico para consumo en tortilla y masa, que es importantísimo para un país que consume 40 millones de toneladas de maíz al año en alimento, que había generado además muchísimas enfermedades porque viene acompañado el maíz transgénico del glifosato, plaguicidas altamente peligrosos, en los que en México también estamos trabajando ya con una ley para regular los plaguicidas altamente peligrosos y crear los bioinsumos, encaminándonos a una agricultura ecológicamente sana y culturalmente adecuada. Asimismo, aprobamos apenas el mes pasado en el Senado de la República la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, la primer ley que genera políticas públicas y presupuestos para que todas las instituciones, todos los sectores públicos, invitando también a los privados, nos unamos para recuperar la producción sana de alimentos, tierra, aire, suelo y por supuesto darle a los pequeños y medianos productores derecho al mercado local, generar las políticas necesarias para una distribución equitativa, equilibrada y justa y condiciones a COFEPRIS para que etiquete todas las normas necesarias en los alimentos que nos enseñen a consumir sanamente, obligando así a las empresas a no dejar de producir, pero a producir alimentos sanos. No es quitarles el mercado, es ofrecerles un mercado necesario, menos ganancias, más salud para el pueblo y menos inversión en salud pública para el Estado. Urge ir por una reforma contundente al agua para que el agua deje de ser una mercancía y también estamos trabajando desde FAO presentando una ley modelo que ya aceptó el Parlatino, que es la ley de aguas y saneamiento. Así es de que seguimos trabajando.